Hola, ¿qué tal amigos del Punto del Cine? No sé si saben que en el diccionario inglés se dice goodbye, que significa adiós, pero ahora no se dice goodbye, se dice goodbye, como me escuchan, goodbye. Vamos a preguntarle a Víctor Reyes y a su elenco por qué se dice así en la película Goodbye, Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos! ¡Wow! ¡Llegaste de Nueva York! ¡Parao, loco, parao! Ah, pero con el tipo se puede salir. No solo se puede salir, mi amor, también se puede entrar. Tú le dices. Pero si tú le dices, está bien, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un goma! ¡Ese me ha muerto! ¡Ay, que tal que me diga! Bye, Nueva York. Háblanos un poco de Goodbye, Nueva York. Goodbye, Nueva York es mi quinto guión y es mi primera dirección. Es una película que lleva un mensaje muy bonito. Trata la historia de un dominicano que se va a Nueva York a buscar el sueño americano. Y se da cuenta que las cosas no son como se piensa allá. Regresa luego a su país y en su país la vida comienza a sonreírle. Es un mensaje que nos dice que lo importante no es el éxito, sino el proceso vivido hasta alcanzarlo. En la trayectoria, ¿cómo se sintió con este elenco? Muy bien, son todos amigos míos, son comediantes. Y lo especial es que ellos como comediantes se dejaron dirigir de mí, que también soy otro comediante. ¿Alguna experiencia o algo difícil o satisfactorio a través de la grabación? Lo más difícil para el cine es el dinero. Después que ya esté el dinero ahí, tú sabes que uno ha echado la vida en esto. Yo vengo de la televisión, he vivido los procesos. Es mi primera vez en cine, pero en televisión ya cogimos la pela, ya fuimos aprendiendo. Y uno va aportando lo que aprendió en televisión para el cine. Mira, mi personaje es La Moneda en Goose by New York. Es un tecato pipero, o le pintico, bueno, se puede decir. El tigre del barrio, un tipo acelerado, una vaina, un tigre. Totalmente diferente a lo que soy yo como humorista. O sea, es un personaje bien elaborado y actuado en Goose by New York. En los ensayos tuve que investigar cómo se comportan ese tipo de personas que utilizan esa sustancia. Y ya tú sabes, fue una maravilla para mí. Fue un reto. Y la película que está en el aire, la pueden ver para que me critiquen, para que me critiquen. Elenco maravilloso, elenco que cuando tú te faltaba algo, ellos te decían, no, 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 yo lo tengo. O sea, no éramos elenco, éramos hermanos en la película. Somos hermanos. Tenemos un grupo todavía y creo que va a durar para siempre. Y yo soy el que junto al primo, que no se ponga a recoger el papeleta de 10, 100 pesos allá, porque más para adelante 10, 500. Porque tú sabes que uno tiene su sueño, que uno cree que ahí es que está todo. Y si tú puedes realizar tu sueño aquí, trata de lograrlo aquí. ¿Cómo se sintió al trabajar con este elenco? Bien, bien. Tú sabes que es un elenco 1A, por encima del promedio. Y tú es que estabas ahí en grande liga y habías una competencia. A cual hicieras reír, más, sin salirse del guión. Bueno, el personaje ya es algo que yo hago muy cotidianamente, quizás dentro de la televisión. Pero este tiene un toque muy especial, porque en principio la gente no sabe si es o no es. Y esto lo logra precisamente un buen texto, un buen libreto. Y como te dije antes, Víctor es un maestro de eso. Y yo siempre que él hace algo, le digo, Víctor, come. Porque yo sé que va a venir con algo diferente. La gente va a poder disfrutar de una película con una historia, que es lo más importante también. Porque es un retrato de la vida real y cómo la vida puede cambiar en diferentes circunstancias. Como a veces lo que tú crees que está más lejos, está más cerca. Y eso es importante a la hora de hacer una propuesta cinematográfica. ¡Ay, no dejen de ver esta película, que está genial! ¡Ay, a mí me encantó! Muchas gracias. Yo pienso que en el rodaje se disfrutó tanto como en la película. Porque tú sabes que siempre pasan muchísimos incidentes. Pero de verdad hay mucha hermandad, porque la mayoría somos amigos de mucho tiempo. Y uno se la pasa vacilando y eso, y la pasamos muy bien. Yo me lo disfruté, yo me lo gocé, yo la viví. Y todavía la estoy disfrutando ahora en el cine. Hacía años que no ha hecho un papel de tanto peso. Pero muy contento con el resultado que hemos visto. ¿Cómo te sentiste al ver la impresión en la sala? Bien, bien. Y que mis compañeros que hablan tan alto también, Héctor Sierra, Margaro, quedan muy bien. Y las participaciones puntuales de los muchachos quedan todos muy bien. Una película donde cada quien tuvo su momento de brillo. Era la primera vez que hacía cine con todos. Y fue muy manejable, Víctor es amigo de todos, tenemos esa ventaja. Y nos dejaba hacer cosas que no estaban en el guión, que no esperaba. Y eso ayuda mucho a que en pantalla se vea tan bien. ¿Algún reto en el rodaje o en la escritura del personaje, en la caracterización? Sí, las escenas tristes se me hacían pesadas, no sé por qué. No sé por qué, hacer actrices eran muy complicadas, pero las sacamos. Pero sí, yo creo que eso fue lo que me faltó. Pero vamos a ver qué nos dice el público que asistió a la premier. ¿Qué le pareció en la película? Súper cómica, una película muy buena. De verdad que sí que nos reímos mucho en esta noche, en la premier de aquí. Goodbye, New York. Me encantó mucho, fue muy divertida, dejó muchos mensajes buenos, como que siendo una persona seria, podemos llegar a ser algo en la vida. Muy, muy especial, me gustó todo, los elencos, el desenvolvimiento, además el mensaje que deja. Todo americano sueña con ir a Estados Unidos tras un sueño, la visa, el sueño americano que todos ya sabemos, pero realmente no tiene desperdicio. Chicos, y ya nosotros disfrutamos de la película, ustedes vieron la impresión de los actores. Así que vengan a apoyar Goodbye, Nueva York a partir del jueves 10 de octubre en todas las salas de cine. Y tú, ya compraste tu boleta, si no la has comprado, no esperes más y vamos al cine. Y quiero recomendarles a mis chicas que si ustedes quieren lucir así como yo luzco en este día, con este bello enterizo color rojo, tú debes de visitar Tiendas Divas. Tiendas Divas, acostúmbrate a que te miren, estamos ubicados en las plazas Las Américas. Síguenos en las redes sociales como arroba tiendasdivasrd y también divasplaza Las Américas. Gracias. ¡La vuelta, la vuelta! Eso es lo que no se les queda a ellos. ¡Ese es el capólico! ¡El rico! Este país tiene cosas buenas. Ah, para que no lo duden, señores. Agradecerle a Bronfiel por su apoyo siempre. Gracias a él siempre visto de Tiendas Divas. Pues acostúmbrate a que te miren tú también. Vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de la revista semanal de Tus Sábados, Nueva Generación TV. Aprovechen los tours de fin de año de Copos Blancos Travel. Para Acción de Gracias, Marruecos. Fin de año, Madrid y París. En el 2020, Israel soñado, a finales de enero y en Semana Santa, ¡pa Tailandia! Asegura los vuelos de diciembre apartando desde ahora y no se olvide bajar el app para confirmar su programa de lealtad y visitar coposblancos.com para conocer más de sus servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!